Estades externas a nosotros, que influyen en nuestro interior y que lamentablemente estamos viviendo en el mundo en el cual nos rodea. Hoy más que nunca la confusión es tremenda. Vivimos un tiempo de tinieblas a nivel humano, político, eclesial, en todos los campos, porque todo se comunica. Así como la pandemia no va a quedarse en un pueblito chino, se va a expandir a todo el mundo, todo se expande rapidísimo, todo el mal o el bien que podamos hacer, pero prevalece el mal lamentablemente. Las leyes que ustedes ya conocen, locuras que están proponiendo, en el plano eclesiástico, en Alemania, la comunión a los protestantes, no importa, como no importando nada la Eucaristía, que estén en gracia de Dios. En ese contexto nosotros estamos viviendo, nosotros sabemos bien muchas cosas, que se han hecho, todo lo que es la Pachamama, cómo se la presentó, todo lo que pasó con el sínodo de la Amazonía, todo lo que fue tan negativo que no se sacó ningún documento, porque era el colmo sacar un documento, porque hubo muchas intervenciones de gente que no tiene verdad en su entendimiento ni caridad en su corazón. Y eso nos perjudica, perjudica a nuestras familias. Les voy a poner un ejemplo, no es para criticar, sino para discernir. Discernimos de las cosas objetivas, no de las intenciones, pero sí necesitamos discernir. Jesús dice en el Evangelio, discernir por vosotros mismos. Así como viene la nube y ustedes dicen, va a llover, sopla el viento del sur y dicen, va a venir una tormenta, etc. Ah, hipócritas, ¿eh? Saben discernir las cuestiones del tiempo, pero no saben discernir las cosas de Dios. Tenemos que aprenderlas, tenemos que conocer el catecismo, estudiar más que nunca, porque las tempestades pueden destrozarnos externa. De hecho, están haciendo estragos en las familias. Debemos conocer el catecismo, estudiar, ponernos a... No podemos vivir un cristianismo de ignorancia, porque me proponen una cosa, aplaudimos lo que está mal siendo católicos. Eso pasa. El otro día me puse a propósito a ver un programa donde se defendía la homosexualidad con argumentos puramente afectivos, sensibles, y terminan aplaudiendo a todos, apoyándolo a ellos. Vamos, que van a poder, ustedes tienen libertades católicos. Por ejemplo, miren cómo esto entra incluso hasta el plano de la Iglesia, que tenemos que tener cuidado. Yo voy a poner un ejemplo. Del 13 al 15 de agosto que viene, de este año, va a tener lugar la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, que organiza el Congreso Virtual Continental de la Vida Religiosa. Hagamos un Congreso, hay que alentar a los religiosos de toda Latinoamérica sobre la situación que vivimos, a ver qué les preocupa. Esto lo organizan obispos, si se hace, algunos, algunos. Los solos organizadores. Yo les voy a leer qué proponen hacer para que los religiosos sean santos. Yo primero les digo, el consagrado vive solo por Dios. Eso lo sabemos, antes de leerle lo que ellos dicen. El consagrado vive solo por Dios, para Dios, con Dios y en Dios. ¡Qué lindo! Eso es. Habla solo de Dios y con Dios. Tiene a Dios por esposo y todo lo supedita a Él. Su presencia invita al mundo a dejarlo todo. Su presencia, la del religioso, lleva a los demás a pensar en Dios, a glorificarle, a reconocerle y a ajustarse a su vida. El religioso vive de la oración. Se inmola en constantes sacrificios y penitencias por los pecados propios y ajenos. Vive la pobreza, castidad y obediencia. Vive la vida comunitaria, donde encuentra el modo de vivir la caridad fraterna. Es simple y no tiene otra aspiración que identificar su voluntad con la voluntad de Dios. Se hace hostia con Cristo hostia. Vive del sacrificio y por eso se inmola diariamente. Es hijo predilecto de la madre de Dios, porque sabe que ella, que también fue religiosa, lo llevará mejor y más plenamente a Dios. El religioso manifiesta con su vida que las cosas de este mundo pasan y son como el día de ayer que ya pasó. Enseña a los hombres a quitar el corazón de las cosas terrenales y elevar constantemente el pensamiento a las realidades eternas. El religioso es consuelo del corazón inmaculado y descanso del sagrado corazón. El consagrado y Dios ya no son dos, sino una sola cosa, uniendo su pensamiento al pensamiento de Cristo, su corazón al corazón de Cristo, en un vínculo suave de amor compartido. Y los monasterios son nidos donde vienen a reposar las aves en busca de alimento, reposo, descanso, paz y protección. Esto a la vida religiosa, un poquito. A ver cómo la consideran aquí, qué van a tratar y qué es lo más importante. Lo más importante es que el consagrado viva su consagración, su entrega a Dios, que viva de la pobreza, castidad, obediencia, que sea testimonio. Acá les voy a poner el anuncio que salió oficial para que se vayan preparando los sacerdotes. Es cortito, son unos diez renglones, pero escuchen ustedes si entienden algo. Yo no entiendo nada. Yo que soy religioso, Dios mío, yo tengo que vivir este congreso, no entiendo nada. No sé qué tiene que ser. Juzguen por vosotros mismos el tiempo, como dice Jesús. No, yo lo voy a juzgar, yo ya lo hice objetivamente, porque esto es un escrito objetivo. Cada uno vea y vea qué confusión tenemos en el mundo hoy. Les leo. Del 13 al 15 de agosto de 2021, la Confederación Latinoamericana de Religiosos organiza el Congreso Virtual Continental de la Vida Religiosa que tiene como tema hacia una vida religiosa intercongregacional, intercultural e itinerante. A ver, ya me estoy confundiendo. Escuchar a Jesús en esta hora y con Él y como Él caminar hacia un nuevo modo de ser, un nuevo modo de ser de la Iglesia. Uno nuevo, parece que recién ahora encontramos lo nuevo, antes era todo viejo, ¿verdad? Un nuevo modo de ser de la Iglesia. Ya es hora de la sinodalidad. A ver, ¿qué tengo que hacer? Dígame, es hora de la sinodalidad. Sí, dos prioridades vamos a tener. Ecología integral y ética del cuidado de la naturaleza. El religioso ya no se ocupa de Dios, se va a ocupar de la naturaleza. Ese es el objetivo. El objetivo también de este Congreso Continental. En este contexto, el Congreso Virtual Continental busca construir sinergias. Sinergias, yo tengo que construir sinergias, inter, entre comillas, inter. Es decir, intercongregacionales, interculturales e itinerantes. Esto es lo esencial, generar en dinámica sinodal un proceso de encuentro, reflexión y construcción colectiva que permita vislumbrar el hacia dónde de la vida religiosa del continente. Discernir lo que implica una vida religiosa asumida en clave intercongregacional, intercultural e itinerante. Profundizar el espíritu sinodal. Retomar la invitación a crear ambientes protectores, ambientes protectores en los que desde la pedagogía del cuidado de la naturaleza se favorezcan relaciones dialógicas, compasivas y misericordiosas. Avanzar como familia universal en una conversión ecológica integral estimulando el cuidado de la vida en la casa común. Para lograr estos objetivos se propone seguir el método teológico pastoral latinoamericano que les permite caminar con los demás desde una realidad sentipensada, sentipensada como lugar común, articulando a la dinamicidad de la hermenéutica teológica para gestar con la fuerza de la praxis transformadora el tejido social en todas sus expresiones. Por lo tanto, el Congreso se inspira en las dinámicas de reflexión y acción que se derivan de dicho método porque son un espacio propicio para la participación activa y la escucha disipular a partir de la reciprocidad que se evidencia entre la reflexión teológica y la experiencia pastoral. Así vamos a salvar a la Iglesia en un momento de oscuridad. Esto es oscuridad. Esto es tiniebla. Esto es tiniebla. Ni lo entiende el que lo escribió. Recemos más que nunca por los sacerdotes y religiosos. Mucho más. Son otros Cristos. Son el gozo de Dios. Su deleite. Él sostiene las almas que transitan el mar agitado de este mundo. Hagamos penitencia por ellos más que nunca. No utilicemos palabras incomprensibles, vacías de contenido para salvar un alma. Digamos las cosas claras, simples, como Jesús las decía cuando vino a este mundo. Muchas cosas lindas se hacen en la Iglesia a pesar de todo esto. Un montón de capillas de adoración perpetua extendidas por muchas partes, por todas las iglesias. Jamás harán ruido los miles de contemplativos que en el mundo dan su vida por Cristo. Eso no se nota, pero están. De puntillas veremos caminar de un lado a otro a miles de sacerdotes que intentan ser fieles a su vocación llevando a las almas a Cristo. Sí los hay. Pasarán desapercibidos, seguramente, todas las personas, las familias que en este domingo, por ejemplo, acudirán a celebrar la Eucaristía. ¿Quién sabe de eso? Pero eso es fidelidad. Tenemos que ser el sostén de la Iglesia. Somos miembros de ella. La Iglesia es nuestra barquita. Tenemos que, sin desanimarnos, luchar. Y saber que no es la preocupación que... Si ustedes prenden las noticias, la preocupación de los medios de comunicación y de los gobiernos no es la preocupación de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, no debe ser la preocupación de los cristianos. Por tanto, no debe ser la preocupación de las familias cristianas ni de los sacerdotes, obispos, del Papa. Tenemos que preocuparnos de lo que Jesús se preocupa. Entristecernos de lo que Él se entristece. Tener el criterio de Jesús, no de lo que nos muestran los medios o los gobiernos. Los medios de comunicación, para ellos, lo más importante es que por fin se vaya la pandemia. La pandemia no ofende a Dios. Tú sí, tú sí que estás sano. Sin bacterias y virus, sin embargo, estás enfermo. Entonces, porque dentro de la Iglesia nos preocupamos más por el gel que por los sacramentos. Cuidamos más de estar bien limpita la mano que bien tratado el sacramento. Tenemos cuidado de tener tapabocas, pero no tapamos la lengua. Cuando criticamos a los demás, juzgamos, no respetamos dentro de la Iglesia la conciencia de aquellos que tienen una conciencia simple, recta, sencilla, enamorados de la Eucaristía. No, como tú no la amas, tú la impones al otro porque tú no soportas. Eso se llama asedia. Si el que no quiere darte la... Es asedia. ¿Qué significa asedia? No soporta la piedad del otro. No la soporta porque no la tiene. Esa es la realidad. Se los digo porque yo hablo con los sacerdotes. Es así. Quien ama la Eucaristía, ama que el otro también la ame. Quien le molesta todo eso, le va a molestar que el otro haga un acto de piedad. Le revuelve todo. Pero no juzguemos a los sacerdotes, pero no dejemos de amar a Jesús. En todo lo que podamos. En todo. Con mucho amor, con mucha delicadeza. Porque estamos en oscuridad y tinieblas y porque siempre tiene que ser así, aunque haya luz. Hay luz o hay tinieblas, yo me comporto como buen cristiano. Gracias. Gracias. Gracias.